En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Está aquí ya con la cama en sí, con lo que es la estructura? Sí, está aquí, sí. Ya, ya, pero eso se diría, ¿y qué hace ahí? ¿Cómo? Que digo que se viene aquí ya con el precio usted anteriormente, ¿o no? ¿O ya tenía usted ya como ha pensado que no? No, el precio convence a usted, pero que vamos, que es que me estorba ahora mismo. Ya, que lo tiene usted ahí, en vez de tirar a la calle, pues dice, bueno, pues si hay alguno que... Que por lo que sea, algún pringado llama y tal, y se lo quede ahí. Y hay alguien que llame, efectivamente. Ya, por eso le digo. Pero de aquí, por supuesto, con los pringados que llaman, ¿no? ¿Cómo? Me refiero que es verdad, aquí ya con ustedes, anteriormente ya con la tienda que lo compraron. No, yo las camas las tengo hace mucho tiempo. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, con la estructura que usted me estaba comentando, dado a una situación de zona 4, claro. Sí, completa. Las camas son completas, caballero. Pero de aquí, por supuesto, con esas camas buenas, ¿verdad? Que no las de ahora que se rompen, ¿verdad? No, son... ¡Pueso! ¿Cómo? Digo que sí, pero que ya cuando usted ya tenía, digamos, el gusto. Sí. Sí, ¿por qué? No lo entiendo, caballero. Pero sí que vende usted de todo. Vende un vídeo, vende... Bueno, bueno, bueno. Sí, vende un vídeo, dos televisiones, un radio casé. ¿Y por qué? No te estás enterando de nada, ¿eh? Porque el vídeo tengo DVD y claro, no... Y no le quieres tirar tampoco a la basura. Eso, eso. Pero de aquí, por supuesto, cuando tú ya ves el vídeo que se ha renovado con el DVD, o anteriormente notas que la tecnología estaba ya con la cama, anteriormente. Sí. Sí, ¿por qué? Sigo sin entenderle, caballero. Me refiero que se ve aquí ya cuando usted ya vendía estas cosas, o normalmente usted ya es que quiere vender todo. No, yo lo vendo porque no me hace falta... Que ya está. No me hace falta mejora. Correcto, vale. Entonces, vamos a ver, son dos camas completas, dos televisores... Bueno, a ver, estoy valorando todo esto. ¿Qué le parecen 10 euros? ¿Cuánto? 10 euros. ¿10 euros? No, hombre. ¿Cómo que no? 10 euros es poco, hombre. Venga, 12 euros. No, no, lo siento. Venga, 15. Sí. Hola. Hola. Va, porque he llamado antes por lo de eso, que... A ver cómo podemos negociar, hombre. No se enfade usted, que me ha colocado el teléfono. Sí, dígame, a ver. Vamos a ver. Le he dicho que le di 10 euros, dice usted que... Dígame usted más o menos, que podemos llegar. No, yo puse precio convenir, eso lo ve usted. He estado hablando con mi mujer ahora mismo. Sí. Y me ha dicho mi mujer, dice, venga, dale aunque sea 15 euros. Pues no, lo siento. Lo siento, caballero. ¿Y 3.000? ¿Cómo? A que 3.000 euros sí los quiere. Hombre, 3.000 euros no es mucho, yo creo. ¿Qué? No, la... ¡Tú eso! Venga. Bueno, venga, venga, corte, corte y ahora voy yo, jefe. Oye, 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 oye. ¿Aquí? Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cámena Vial. Sí. Hola. ¿Quién es? Vamos a ver, vende usted lo de herramienta, de maquinaria, ¿no? Eh, no, eso... Yo vendo una máquina combinada. Esa, 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 esa es la que me interesa. Vamos a ver, ¿tú ya o no? ¿Eh? Que se puede aquí ya tú. No te entiendo. ¿Qué tiempo llevo con ella? No, vamos a ver, yo es que estoy buscando una máquina de esta que vende usted. Sí. Por eso le digo que se puede aquí ya con la combinada usted. ¿Que qué he pedido? Que el que he pedido son 1.500. No, que se puede aquí ya con la combinada. ¿Cómo? Joder. Que si la quiere usted, pues sí, que se la vendo. Claro, por eso le digo, es que me interesa. Pues le digo que se puede aquí ya con la combinada. Que si puede venir a por ella, claro, cuando quiera. No, no, digo que se puede aquí ya con ella usted. Bueno, pues ¿cuándo quiere venir a por ella? Por eso lo que le estoy diciendo, que se puede aquí ya con usted o normalmente usted ya la tenía anterior. Yo ya la tenía anterior, claro. ¿En qué sentido? ¿En la barra 6 o en la barra 4? Vamos a ver, señor. Yo todavía no consigo... ¿Usted quiere comprar la máquina o no? Sí, pero antes de ir a por ella, le estoy comentando que se puede aquí ya cuando usted la tiene en el sentido 6. ¿En el sentido 6? Sí. ¿Qué sentido es ese? En el barra 4. ¿En el barra 4 eso qué es? Me refiero, la máquina esta, la máquina esta usted la conoce y sabe que funciona bien y todo, ¿no? Claro. Por eso, por eso le estoy diciendo... Porque me ha usado yo. Venga, pues ya está. ¿Que se puede aquí ya cuando usted la ha usado? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, porque yo me jubilo. Bueno, me diga, ¿a mí qué me importa que usted se jubile? Pero bueno, vamos a ver una cosa, señor. Claro, si es que estamos... ¿Usted quiere la máquina? Yo quiero la máquina, me interesa el precio, no quiero regatear, quiero ir a por ella y me interesa todo. Lo que le estoy... ¿Cuándo quiere venir a por ella? Pues a ver si puedo ir mañana por la mañana. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo... No voy a ir como un tonto allá a buscar la máquina. Sí. Entonces, le estoy preguntando, que se ve aquí ya cuando usted ya tenía la máquina. Yo ya tenía la máquina, claro que la sigo teniendo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Pues eso, que por qué qué... Es que, es que, es que parece que estamos... Mañana no lo hablamos ya todo. No, 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 espérese. Me va a gastar 1.500 euros sin informarme. ¿Qué? Mañana lo hablamos, mañana lo ve usted. Pero que no podemos dejarlo... ¿Por qué vamos a andar discutiendo? Pero si es que yo no quiero discutir, pero joder, que voy a comprarle algo y estamos discutiendo por el teléfono. Bueno, pues venga, venga usted mañana y las condiciones las ve usted ahí. Y otra cosa, ¿tú de aquí ya con la homologación o normalmente usted ya tiene el permiso? Yo tengo permiso de qué. ¿Tiene aquí ya con el permiso? ¿Tiene la máquina? Sí. Oiga, un momentito, por lo que es que tengo al otro teléfono del otro señor. Atienda al otro señor y no me cuelgue a mí, joder. Maneja usted mal aquí. Oye, ¿qué quiere, Sinés? Pues no sé, hijo, sí, es que tengo aquí a un señor, es que quiere la máquina, pero es que no vea. Bueno, pues no sé, pues le digo que no será 20 y punto. Venga, ¿qué querías? Para mejorar la noche. ¡Venga, que no tengo toda la tarde! Venga. A ver, dígame. Vamos, que no tengo toda la tarde, ahí es para estar hablando tonterías. Pues déjelo, no hable usted tonterías, déjelo y va usted mañana que estamos hablando bobalas, venga. ¡Oye! ¿Cortaba usted o no cortaba usted? ¡Oye! ¡Será que... ¡Oiga! En cadena de él. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En cadena de él. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Vende usted unos cabeceros? Sí. Vamos a ver, ¿verdad que ya con los cabeceros usted? ¿Cómo? ¿Vende aquí ya con los cabeceros? No le entiendo. Me refiero que... ¿Vende usted los cabeceros, no? Los cabeceros y la mesilla. Ah, y la mesilla también. Es un completo, sí. Ya, vende aquí ya con la mesilla, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué? ¿Que por qué vendo la mesilla? No, que siempre aquí ya con la mesilla usted. Ay, no le estoy entendiendo. Yo vendo dos cabeceros con una mesilla. Ya, pues yo digo que siempre aquí ya con la mesilla usted. ¿Que si me quedo yo con la mesilla? No, que siempre aquí ya con la mesilla usted. Yo vendo los cabeceros y la mesilla. Ya, pero que siempre aquí ya con ellos. Cuando usted los tenía. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo que y por qué? Claro, vamos a ver. Usted vende los cabeceros y la mesilla. ¿Vendrá aquí ya cuando usted la tenía o normalmente el de la tienda ya se lo dijo? No, no, no. Si yo estos cabeceros son míos, los tengo puestos en mi casa y quiero cambiarlos. Y entonces los vendo porque están nuevos. Ya, pero aquí ya por supuesto por los nuevos, ¿no? No, yo no tengo los nuevos todavía. Estoy esperando vender esos. Por eso le digo que siempre aquí ya cuando usted lo tenga. No, yo los vendo ya. Si usted los quiere, están ahí. Pues claro que los quiero. Por eso le digo que siempre aquí ya con ellos usted. Los tengo en mi casa. ¿Severía aquí ya con la casa suya? Perdón, no le estoy entendiendo. Vamos a ver si... ¿Usted quiere la mesilla y los cabeceros? Sí los quiero, pero me refiero a que siempre aquí ya cuando usted ya vio la madera. Anteriormente de los pinos. Perdón, pero no entiendo nada. ¿Que no entiende el qué? Que no le entiendo lo que me está preguntando. Vamos a ver señorita, le estoy diciendo que si usted los cabeceros y las mesillas, se ve aquí ya cuando ya se cortó la leña del pino para hacerla esta. Perdónen, pero si los hice cuando la leña o con el pino es que no estoy entendiendo nada. Me refiero a que se ve aquí ya con la madera de la calidad. Hombre, es madera. Con él, claro. Lo que me dijeron en la tienda. Claro, es que me dice usted que no entiende, pero claro, es que hay que preguntar. Todo eso digo que se ve aquí ya cuando... Evidentemente, pero si usted los ve, si le gustan bien, los toca, de si es madera, yo creo que es madera, por lo que he tocado. Ya, pero en la mesilla esta, ¿qué han estado usted guardando? ¿La mesilla? ¿Qué, qué guardo? ¿Qué han guardado? En la mesilla he guardado mis cosas. Las suyas, las íntimas, ¿no? Perdónen, pero es que no entiendo. Me refiero que dentro de lo que es la altura de la mesilla, que se ve aquí ya cuando usted ya lo tenía, ya. Mire, perdónen, pero ese es mi trabajo y la verdad no sé lo que me quiere preguntar ni lo que me quiere decir. Yo vendo unos cabeceros y una mesilla y punto. Si le interesa a mí, no. Pero señora, si me interesa... Claro que me interesa, pero por eso estoy... No, perdónen, no estoy entendiendo en absoluto las preguntas que usted me está haciendo si guardo mis cosas íntimas en un cajón. No, pero si no me refería de la... Le estoy diciendo que se ve aquí ya cuando usted guardaba las cosas en la mesilla. A ver si va a estar... Guardaba usted fiambre. Yo qué sé, oiga. Mire, señor, yo guardo cosas personales pequeñas en una mesilla porque la mesilla es pequeña. Pero ve aquí ya, por supuesto, con la mesilla pequeña. ¿Eh? Que se ve aquí ya con la mesilla pequeña usted. Claro. ¿En qué sentido? Oiga, mire, perdónenme, pero de verdad no me interesa ni verlo. Perdone. ¿Cómo? Cada mañana... Atrévete... En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me vendes un pantalón vaquero, no? Eh, sí. Sí, pues te decía. ¿Te vende aquí con el banquero o no? ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el vaquero, tú. Es que no le he entendido lo que me ha dicho. Me refiero que se vende aquí ya con el vaquero, con los que vende usted. ¿Que si viene en la guía? No, me refiero que se vende aquí ya con los vaqueros. Que si los podría ver, me quiere decir. No, digo que se vende aquí ya con los vaqueros usted, cuando los vende. A ver, perdóneme, pero es que le sigo sin entender. No se preocupe. Me refiero a que usted vende unos pantalones vaqueros, ¿verdad? Sí, vendo dos, la misma talla, dos colores diferentes. Es que es la talla mía y me gustan los colores que tiene. ¿Por eso le decía que se vende aquí ya con los vaqueros o normalmente usted ya lo daba como que sí? Joder, perdóneme, pero no es que no lo he entendido. A ver. No, me refiero que se vende aquí ya con el vaquero usted, cuando lo ponen. ¿Que si viene en la...? Joder. Digo que se vende aquí ya con usted, dentro de lo que es la venta. Venga. Que si entro yo en la venta. No, me refiero que se vende aquí ya con la venta, es decir, del pantalón. Que están prácticamente nuevos, no tienen apenas uso. Y que tienen poco uso y los pantalones están todavía más o menos bien y tal, ¿no? Sí. Sí. ¿Y me refiero que ya cuando usted los tenía? ¿Un? Que se vende aquí ya cuando los tenía usted. A ver si lo entiendo mejor, dígame. Sí, me refiero... No, que me refiero que si los pantalones, estos que tiene usted, que si son normales. Digo leí. Sí, son el corte normal de siempre, ¿no? No son estos de bolsillos, ni anchos, ni... Ya, ya. Es el corte recto que viene, que lo compré en micropana, una pana fina. Ya, ya. Vende aquí, por supuesto, con la pana fina, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo que es fina? No, digo que se vende aquí ya con la pana fina esta que me ha dicho usted, de la... Sí, yo, yo... Venga, ya está. En otro color, diferente. Ya, ya. Vende aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me dice que vende aquí ya con usted. O notaba usted, digamos, que rebufaba un poco. No, no, que va en absoluto. Nada. Vende aquí, por supuesto, con el Gustavo. O normalmente usted ya lo tenía, digamos, cocido. Todo lo que son los huevos. Mira, tío. No, perdón. Que te den por el **** más. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.